Hola amigos, ¿cómo están? Mister Guayo con ustedes. Hoy día les traigo jalea mixta, chicharrones de marisco. ¿Cómo escuchan? Bichos de agua. Viene Semana Santa y como viene bien la Semana Santa, siempre vienen de bien los bichos de agua. Y hoy día traigo una receta de nuestros hermanos peruanos que me encanta. ¿Por qué? Porque lleva todo lo que me gusta. Lleva bichos de agua, lleva mucha fritura, mucho crunch, que esa hueá a mí me fascina. Ustedes los que me siguen hace tiempo lo saben. Como lleva harta fritura, aceite profundo, hoy día, ¿con qué vamos a jugar? Con esto. Con mi wok de fierro fundido aquí en la cocina, en mi cocina del res, que anda de las mil maravillas para esta hermosa preparación. Y lo que tengo acá en la mesa es básicamente lo que necesitamos para nuestra receta. Lo primero, por supuesto, este fantástico surtido de mariscos. Acá tengo choritos en concha que también vamos a usar. Tengo calamares, pulpitos, camarones y un bicho de agua, un pescadito ahí, que anda muy bien. Como buena jalea mixta o chicharrones de marisco, lleva obviamente yuca, no pillé, pero le voy a mandar unas papitas en gajos ahí, que quedan fenomenales fritas. Una criolla, que es un tipo de ensalada de nuestros amigos peruanos, o salsa, como le quieras llamar, y una salsa tártara, que también es una salsa de ellos que anda muy bien. La gran base de esta idea es pasarla por un batido, que la tengo acá, el batido, como pueden ver, casi listo. Y después de dejar reposando acá y agarrando todos los sabores, nos vamos a una mezcla de harina con maicena, o con chullo sería ideal, que nos va a dar un crunchy mucho mejor. Así que amigos, los invito a acompañarme, a gozar, que hoy día viene recetón, harta fritura, estoy feliz por eso. Y de alta Semana Santa, así, no comemos tan sano este fin de semana. Así que manos a la masa y a cocinar, acompáñenme. Y bueno amigos, como les dije, hoy día vamos a hacer nuestros chicharrones de marisco, o jalea mixta, como le dicen nuestros amigos peruanos. Y tenemos acá todos los mariscos y el pescadito que necesitamos, pero para esto tenemos listo el batido, lo que nos falta es preparar la harina con maicena o chullo. Vamos a poner una parte de maicena, el equivalente en harina, por ahí yo creo. Y esta va a ser la base por donde vamos a secar un poco, en este caso, los cortes de mariscos y pescado. Y después de eso vamos a pasar a la harina. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que el batido se pegue bien y nos dé una costra crocante, cranche, con todo el sabor que es lo que estamos buscando. Entonces, vamos a partir con el pulpito. Y miren, yo lo tengo cortado delgadito. Ahí están las ventosas del pulpo, ahí está la carne del tentáculo. Así que, lo primero es que se enarinen bien todas estas piezas, para que nos ayude a que se pegue de mejor manera el batido. Ahora nos vamos a ir con todo esto. Nuestros camarones. Cagó calamardo. Nos vamos a comer a este bicho de agua hoy día. Miren, si la fritura es sexy, es rica, es sabrosa, es todo. Y lo último, el pesacillo. Estamos casi listos. Ya dejé la manzanita que haga acá. Donde después no me invitan a casas a cocinar porque dejo la zorra siempre. Ahora, la gracia es que estos están cocidos, pero vamos a tratar de abrirlos, de despegar el chorito muy bien. ¿Ven? Nos vamos a exceder hoy día. Y este se va tal cual al batido y después al aceite. Vamos a repetir todo el proceso con todo. Listo. Nuestros mariscos, pescados, estamos. Ahora, yo voy a limpiar un poco mi desastre. Ver cómo va la temperatura del aceite. Y buscar las papas para dejarlas preparadas. Ya amigos, vamos a partir. Vamos muy bien un poco nuestro batido, obviamente. Vamos a tirar varios de estos bichos acá. Lo que voy a espasarlo y caerá el aceite. ¡Ulala! Sin miedo. No tengan susto. Cuidado con los dedos, no se vayan a freír los hueones. Lo que voy a hacer es dejarlo unos minutitos sin moverlos. Y miren, como agarro a temperatura. Y qué bonito el batido que quedó. Entonces los vamos a dejar acá al lado. Hay que tener el tacto para estar bueno. Si no, es un dedo re fácil. Y miren, vamos aquí a empezar a sacar cómo se ve en esos varitos de calamar. Hermosos. Y debes dejarlo siempre un par de minutitos para que no se les despegue el batido. Pongo todo esto de aquí y listo. Camarones, calamares, de todo. Miren, acá tenemos todo esto y ¡pum! Básicamente estamos pasando por el batido, el sabor y ahora nos vamos al aceite. Y la maicena con la harina que usamos nos ayuda a que el batido se pegue mejor. Miren nuestro pulpito. Hermoso. Y ahora la idea es que en esto no lo movamos mucho, que siga dorando y que siga agarrando ese tono sexy que estamos buscando. Miren que se ve linda esta huella. Ya no me aguanto, ¿eh? ¿Se acuerdan las conchas? Aquí están. Las pasamos por el batido. Y tal cual al aceite. Batido. Aceite. Batido. Aceite. Miren, lo lindas. Que se ven esas conchas. Miren que sexy que se ve. Y seguimos con las otras. En este caso la espuma que se está formando es netamente porque estamos usando un batido. Y el batido hace que se genere esta espuma, bueno. Por si acaso. La última concha. Buenas muchachos. Como quedaron esos choritos en su concha. Apanados y fritos. Maravilloso. Los voy a gozar, ¿eh? Y amigos, acompañamiento infalible, unas buenas papitas. Y en buena fritura siempre es en aceite profundo. Miren lo bonita que se ve la papa, sexy como debe ser. Así que la sacamos y empezamos a armar este platazo. Y amigos, tenemos casi todo picado. Acá tengo la cebollita picada que anda maravilloso. Vamos a picar un tomatito. Este que viene hasta con el tallito a la huerta. Le vamos a sacar la carne al tomate. O sea, básicamente lo vamos a partir en cuatro. Con cuidado. Le vamos a sacar toda esta parte de acá adentro. Que no nos interesa. Y esto que nos quedó es una junina fina, como pueden ver. Y sin las pepas, sin el interior. Así que repetimos el proceso con todo el tomatito. Así después, no me dicen que solo como fritura, igual como algo de ensalada. Listo. Todo el tomatito picado. ¿Qué más me falta? Me falta picante. Yo para eso tengo este ají. Está bien bonito. ¡Oh! Huele rico. Es que chaval, cuando olfateas un ají ya, olfateándolo, ¿sabes que debe estar picantito? Así está este hueón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a picar en cuadritos. Para acá. Entonces, aquí como pueden ver, tenemos la cebolla, el ají, el tomate. Un poco de choclo, de maíz. Grande, como pueden ver. Que es la base de la criolla que te hacen los peruanos. ¿Qué nos falta aquí? Nos falta el pasto y, por supuesto, el adobo, el aliño. Y yo ahí le voy a dar un pequeño giro. Ustedes saben que siempre me gusta apoyar. Aquí puse a resucitar un par de pastos en agua fría con hielo, lavados. Y... Mira. Va el verde. Y nos falta el limón. Les dije que le voy a dar un giro distinto. Va a ser con este, muchachos. Cacho, cadra, merken, ajo, cilantro para potenciar un poquito el cilantro que estamos tirando. Maravilloso. Una pesca. Por ahí. Y también nos va a dar así un picantito de fondo. Bien rico. Y a mí, harto me gusta ese picante. Un poco de sal. Lo último, ni faltarle un poco de pimienta. Revolvemos bien. Y esto nos va a dar frescor y mucho color en la preparación. Seguimos con la siguiente salsa. Siguiente salsa. Básicamente, mira. Nuestro huevo duro. Y la gracia es que este huevón lo vamos a rallar completamente. Por ahí estamos. Tenemos un huevo rallado. En un plato se va todo nuestro huevo rallado. Va a cagar pichacho. Ahora, mayonesa. Hubo de lima o limón. Con ganas para que le vea el toque ácido. Pero con eso estoy viendo cómo queda la textura. Así es que nos va a faltar más mayo. Mimienta. Una risca de sal. Y a esto, si solo nos falta. Tengo la cagada, si tu permiso. Y... Vamos a sacar un poco de nuestro pasto rehidratado. Un poquito de cilantro picado. Y tenemos lista la salsa tártara. Que va con nuestra jalea mixta. Y bueno amigos, acá tenemos todo lo que necesitamos para terminar de darme nuestro plato. Lo primero, nuestra salsa tártara. La vamos a pasar un pocito más decente, obviamente. Yo acá adentro, aparte de hidratar los pastos para picar, hidraté unas hojas de lechuga. Para que se vean bonitas, vivas, coloridas. Y esta va a ser como la base del plato, por así decirlo. Y sobre estos pastos vamos a ir montando nuestra jalea mixta. Ahora, ¿qué viene? A mí me gusta poner las papas. Y que generen una cama, por así decirlo, separando las hojas de lechuga de nuestros mariscos. Todos nuestros mariscos y pescados, vamos a ir montando acá arriba. Así, ¿ven? Nuestras conchitas apanadas, miren qué bonitas. Por ahí, va bonito, va bonito. Voy a hacer con la mano nomás chicos, perdónenme. Esto siempre está arriba de nuestro plato. Y lo último, verde. Y ahí quedó nuestra hermosa jalea mixta. Oh, buen chicharrones de mariscos. Con su criolla y, por supuesto, su salsita tartarán. Bueno amigos, ese fue el video de esta semana. Tremendo plato, esta hermosa jalea mixta, gigante como debe ser. Harta fritura, bien sexy, con un picantito sexy de fondo como debe ir. Y por supuesto, un platazo para probar en Semana Santa. Hasta que comen muchos, no comemos carne esos días, ni yo me la creo. Pero bueno, es una maravilla de preparación. Ideal para esos días que no comemos carne. Y nada, yo voy a atacar esta joyita, voy a probar porque no me aguanto más. Así que nada, manos a la masa y ya meterle, hincarle el diente. ¿Por dónde voy a empezar? Vamos a partir acá. Oh, un canaroncito. Y aquí tengo la salsa tartarán de nuestros vecinos. Anda muy bien, oye, harto buena esta salsita. Una papa, las papas no fallan. Nuestro calamar. De aquí los llamativos de la noche, esto. Chorito, cocido al vapor, apanado. Y es con su misma concha, maravilloso. Así que nos vamos a ir con el cuchillo. Vamos a ir aquí, ahí ya quedó suelto nuestro chorito. Y el jugo, un poquito de limón. Qué maravilla. Y ya esto, tu papa adentro, ¿eh? Qué guapa es buena. Serve saladita, funciona en las mil maravillas. Y esta criolla que tenemos acá arriba, con la que coronamos todo nuestro bicho. Mira, ahí sale el pescadito. Anda fenomenal. Así que... Espero que les haya gustado, muchachos. Atréganse, de verdad. Es simple, va a caer la casa pasada pescado y marisco. Detalles técnicos, frían en el patio para que no los putean. Y nada, nos vemos la otra semana con otro platazo y otra preparación así de sexy y así de rica. Yo voy a seguir recetando aquí, desde el ras, en Gran Arena Bustichelo. Y nada, nos vemos la otra semana con otra cosa así de rica. Chau.